¡Qué bonito frijolito! Con los chinos de tu frente me mandaste a amarrar Si los chinos se revientan a tus brazos voy a dar Y hay un saludo para todos los chinoleños del Álamos Sonora Y ándale Macario, échale semillita de mota Tierra pa' que vale Ay, qué buena está la tierra pa' la siembra del frijol Si la riega está muy buena, si la abonas es mejor En la puerta de tu casa está una gran numeración Con un letrero que dice ya se va la embarcación Que bonito frijolito, que bonito frijolar Qué bonitos ojos tiene y la joven que los trae